Se viene el penal para Lanús A López A López López ¡Gol! El pase es bueno por intermedio de Di Plácido para que corra Ángel González ¡Levanta al centro! ¡López! De Valeri vino la pelota para Malcorra La está esperando González Aguarda López Malcorra con el... Hay un futbolista de Campasero y dolorido Va siguiendo Di Plácido González Sigue González La tiene González ¡Levanta al centro! ¡Hay hat-trick para López! Orozco que va a intentar La tiene Orozco Espera Pagini Retrocede ¡Aude! ¡Aude! Buscando el quinto ¡Oh! ¡Lórozco! Señores Se viene Ambrogio Tiene el primero ¡Va! Tiene el primero ¡Va! ¡Ambrogio! ¡Aaah! 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 Viene Maidana también A ver Llegará al centro Va Quiroga Que empujaba ¡Aaah! 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 El toque por abajo La revolución para él Va el loco Melo Denning Va hasta el fondo Va Denning En el centro ¡El desvío! ¡Aaah! 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 De nuevo la dejó corta Viene Denning Lo pasa el arquero Y está el segundo ¡Define Denning! ¡Gol! El pase profundo de Gianetti Pelea al oso Prato desde el suelo Resiste con la pelota Golpe de cabeza hacia adelante Por el intervío de Garayalde Mostrándose Pelegrino Aparece Ortega Se viene Ortega Levanta al centro De vuelo bajo Orellano ¡Díaz! Bien que dominó Orellano Se viene Orellano con todo Y se viene Vélez Avanza Orellano Pasa el ataque Está Pelegrino ¡Define! El retroceso Vino por Pelegrino Para Orellano Y el pase va a ser largo Y Vélez quiere el tercero Y va Fernández ¡Define! Y Vélez un segundo tiempo Excelente Orellano Orellano Merece el suyo ¡Define! ¡Define! Disfrutando de la Copa Argentina Estamos con el envío largo De De Los Santos ¡Pelota hacia el medio! Levanta la cabeza Levanta la cabeza Mite el centro Pasadito Para Tarasco La baja Paolo El pase atrás El remate ¡Golazo! Que quiere ponerse en ventaja ¡Parece! Se le escapa de Bortoli ¡Gol! La pelota viene Para Ursi Hasta están con Bien por Ursi Se escapa Ursi Quiere el segundo Van Fiel Atención con Perales ¡De Bortoli! ¡Gol! ¡Cruz! Galopo Intentó Perales Atención ¡Contátenlo! Este es Romero Fabra Que es solo Que está Fabra Orsini Que iba Este es Ríos A ver si se anima Le va a pegar O va a tirar el centro Centro de Ríos ¡Gol! ¡Al Dígane! Lo tiene Orsini No le va a dar A ver Belurta quiere Viene Vázquez también Centro para Vázquez Pasado Orsini ¡Gol! Romero La metió para Vázquez A ver que hace Vázquez ¡Gol! 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 De Boca Una más Teníamos que ¡Se va ya! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El pase que había llegado Por Intermedio de Salazar Está a balón ¡Gol! Pilota de Florentín Otro muy buen pase Para Cabrera Libre Levanta al centro ¡Gol! ¡Abalón! Juanfer la va a meter Atención Quiere Níaz Gómez ¡Gol! 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 Le da el arco Por ahora no Viene Álvarez Por adentro ¡Gol! Juanfer ¡Quintero! Pasa de la Cruz Romero por adentro Centro para Romero Le queda Herrera ¡Pegue de Herrera! Se le fue largo ¡Ahora sí Herrera! ¡Ahora sí Herrera! ¡Aaah! Pica Romero Va, va Romero Suárez por adentro Suárez por adentro Para Adela Una vez más Para Talleres Pica Girotti Se la tiraron A Girotti Venía aquí Bien Girotti Por adentro El envío largo Para Girotti Y viene Balose Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dale, definí Dale, definí Mirá lo que hizo Balose Mirá lo que hizo Balose ¿No viste lo que hizo Balose? Y por adentro Este es Esquivel Golazo Gol Se la tiran a Girotti Viene Angelo Martino También Esquivel La metió para Balose Quiere Girotti ¡Ah! Ramos Tres Dos Uno Viene en el centro El primer palo La peinaron La pelota en el segundo Ahí está Bochetti Gol Pelota larga Para que corra Mesa Va a dejar todo Mesa Siempre Mesa Engancha Mesa Puede estar el primero Mesa Gol Levanta la pelota Sapeó la tensión Con esta Quiere la tensión Gol 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 Lo detención que se viene Estudiantes Pelota para Beltrán Levanta al centro Espera Díaz Hace el golpe de cabeza Gol de estudiantes ya la tiene Ramírez gira Ramírez la hace bien la personal se viene Magno le pica Ramírez va para Ramírez se viene el centro del norte si la hace bien por el cere el centro atrás ahí está entregó para Domingo Blanco se viene independiente el freno el enganche Blanco al arco gol 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 independiente y Zuzgue se filtra primero para Copetti juega de primera atención con esta que está habilitado Martínez hay retroceso y también perdió con Neri se viene la academia con Garri puede pegarle pasa dentro busca Copetti el segundo envío largo desde el fondo por el intermedio de Neri Domínguez aviva Copetti atención con esta se viene Garri a ver si llega sí señor lo tiene Garri espera Copetti Garri Villarreal dejó pasar la pelota iba levantando Buzel envío fresote gol Chávez se viene por adentro Piscini a ver centro al área viene Buzel viene Buzel la reclama Merentiel lo tenés a Merentiel viene Buzel por aquí Piscini va Piscini en contra Melos en contra gol gol pelota para Piscini va Piscini quiere Rotondi que buena go Chabu en el segundo palo llegó Merentiel gol este Sobregón quiere Pinedo la pelota rebotaba va saliendo Duarte a ver Pinedo go gol gol Piscini la metieron para Albertengo tiene el cuarto Albertengo gol pelota larga por intermedio de Ortigoza el pase vino con Braidah dominando para acercarse al área Braidah con la pelota está marcando Rinaldo gol Arsruti en el corner para el Racing de Córdoba al centro que viene gol Ribero gol Gómez otra vez y Jacopulos que arranca por la derecha se frenó se perfila para la zurda saca el envío primer palo está Enzo Enzo ahora sí Enzo gol atención va el equipo de Caballito Ruiz Gómez centro le va a quedar para Mosca gol orden del árbitro Mosca centro pasado busca Batarol le pega González gol Lenzo el segundo marcador central si no me equivoco mal no recuerdo está en Chile el Kuki la pelea va a Mar que se durmieron el Kuki está el Kuki el cuarto la Picol va el 10 va Machado gol la levanta Barrio busca Batista el remate de Molina pereira la maneja pereira busca a quien tocarse la y encuentra Orihuela gol chance de Ciro Ríos para el gol para el segundo Ríos que toca el Atlético Tucumán Martínez Martínez pasó viene Torres va Martínez Torres tiene la pelota Palolo pierden al 9 mirá tirásela Kessler te estoy diciendo bueno señores va Gordillo por el primero en 13 Gordillo gol y se la tiró ahí nomás gol 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 de Flandria Iváñez viene Borazzi me gusta esta Gordillo para adentro dásela Gordillo centro pasado mira Taborda tiene el segundo Taborda dominando la pelota avanzadita va punteando atención espera Rossi para girar tiró gol roto Sandoval por la izquierda Piercigui le pone aguardame que se viene Neubel buscando el segundo el paso hacia atrás está el garro gol guarda Sandoval espera pelota de Sandoval es Forza que no puede queda para Persigli tira cubredita con alma y vida quedó para Dure atención con esta el pase por lo bajo Sandoval el pase viene para que tenga la pelota Sordo otra vez en posición de ataque Sordo para probar el arquero el rebote queda para Forza se acomoda Forza tiró hay penal para Barracas está perfilado Valenzuela buscando el primero Valenzuela en una entrevista que le hicieron al presidente de Peñarol flamante presidente de Peñarol abarcó esta posibilidad que le gustaría competir contra equipos argentinos Valenzuela la meta dentro puede ser buena con Glavi toca hacia atrás está Junio gol y Valenzuela Valenzuela que bien que la hizo buscando el tercero Valenzuela va peleando para recuperar Valenzuela ya pisó y escapó Valenzuela teniendo la pelota haciendo un partido extraordinario que pasa se metió para Arias el arquero termina cubriendo el rebote a ver si se le da Vázquez 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 Ganaba Devolvía en el fondo Paz Es mala la salida García Vázquez Levantó García Castro Herrera Señores Rodríguez Rodríguez ¡Gol! Corriaga tiene que ir al centro. ¿Y dónde la probaste? Se viene Buyaure, se viene al tumba. La tiene Buyaure por afuera Rodríguez. Va la pelota, aquí la cortito mata. Allende al arco. ¡Gol! Allende va la pelota para Allende. Allende por el segundo. Allende al centro. ¡Gol! Solomón. Buscando el balón Cantelo, la mete para Zor. Viene Vergésio, viene Gómez por adentro. Centro para Gómez, Vergésio. Pachino Rojas, es buena para Bordagaray. A ver, se abre ahora Bordagaray por adentro. Va llegando el Coque. Sufiel es centro, el primer palo. ¡El Coque! Ahí está, Tapudía Perluti en el primero. Gira Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia!